Sí, estamos en la etapa departamental del programa Santa Fe Juega. Estamos participando con la categoría sub-14 y sub-16 fútbol masculino y con la categoría también sub-14 y sub-16 fútbol 7 femenino. Bien, esta es una instancia en la cual están participando aquellas instituciones que ya pasaron la instancia local, ¿no? Claro, en esta parte están participando las escuelas que ganaron la etapa local en su sede. Sede de San Jerónimo Norte, sede de Progreso Esperanza, San Carlos. Y entonces ahora tenemos que sacar los clasificados que van a representar el departamento de las colonias. Bien, más o menos, ¿cuántas instituciones hoy participan? Y hoy hay por lo menos 15, 16 escuelas. Lo que pasa es que hay escuelas que repiten los equipos, clasificaron varios equipos por categoría. Bien, ¿y más o menos cuántas cantidades de chicos ahí estuvieron convocados? Hoy están aproximadamente 350 alumnos. Bien. Así que... ¿A qué hora comenzó todo? ¿Cómo va a continuar con la jornada? Y nosotros citamos a los alumnos a las 9 de la mañana y vamos a estar hasta las 4, 4 y media de la tarde acá, disfrutando del día. Bien. A la mañana me imagino más fresquito, ahora mucho más agradable. A la mañana terrible. Así que bueno, ahora no, ahora el mediodía espectacular el día. Bien, es una jornada bastante extensa, es bastante amplio el horario. Y sí, porque tenemos muchos equipos, muchos partidos y bueno, de acá tenemos que sacar a los que nos van a representar en los regionales del programa. Muy bien. ¿Cómo lo toman los chicos, las chicas? Vemos que también hay muchos equipos. ¿Cómo fue un poco, en tu caso particular, la convocatoria para el fútbol? Y para los chicos es una fiesta, de todo lo que tenés que tener en cuenta que están disfrutando, compartiendo con sus amigos de la escuela, conociendo chicos de otras localidades. Y bueno, por supuesto que hay algunos que saben que pueden llegar a ganar y hay otros que participan. Y esa es la idea del programa, la participación y relacionarse y poder compartir un momento y un día lindo. Claro, porque el deporte lo hacen en su club, pero ahora están con sus compañeros diarios. Exacto, eso se valora más. Quizás hay chicos que no participan en actividades del club y tienen la suerte de compartir con sus compañeros de escuela que están todos los días. Es otra relación que tiene el juego y se ve en los partidos.